Campeones, bienvenidos a este nuevo video. Vamos a hablar acerca de Rollercoin. Tenemos muchísima información que compartirles para que ustedes disfruten. Vamos a resolver las dudas principales. Vamos a ver las novedades que trae Rollercoin desde el último video que les publiqué. Vamos a mirar también lo que estoy minando y también quiero compartirles un análisis dependiendo de las novedades que tiene Rollercoin para que usted elija qué es más rentable minar dependiendo lo que cada uno busque en este simulador que nos ha dado excelentes ganancias. Para los que son nuevos, les damos la bienvenida. Gracias a todos ustedes. Un saludo muy especial. Ya superamos los 2.640 y esto es gracias al apoyo que ustedes nos han brindado. Recuerden que tenemos un grupo en Facebook para que ustedes publiquen sus negocios. Me pueden contactar a través de WhatsApp como lo han venido haciendo y estoy respondiéndole a todo mundo. Canal de Telegram y grupo de Telegram donde discutimos todas las novedades. Entonces, antes de iniciar ese video, campeones, quiero que escuchen este video del 10 de agosto del 2020 donde les decía que era mejor minar Dogecoin. Quiero que escuchen todos este fragmento. 102, o sea, todavía tenemos opción y están los valores más bajos. Entonces, guardemos los Dogecoin y en algún momento yo sé que esta moneda podría dar excelentes ganancias. Entonces, así fue, campeones, para los que nos siguen en Telegram, Dogecoin como ven aquí en el video estaba en 29 Satoshis y hoy está en 105 Satoshis y llegó a valer en valor de Satoshis lo que serían 240 y en dólares más o menos 0,08 centavos de dólar lo que nos dio excelentes ganancias. Logré comprar unos mineros y pues todo fue de una buena recomendación que les dije que minaran siempre Dogecoin porque era lo que más poder de minado daba y además porque en el análisis de los gráficos estaba en un valor bastante, bastante económico. Entonces, empecemos resolviendo dudas, campeones. Esto es lo más importante. Las principales dudas es lo siguiente. Si cierro la página, sigue minando. Sí, esto es un simulador. Es decir, todos estos mineros solamente están aquí en un diseño de una página web. Es decir, que si yo cierro esta ventana apago mi computador esto va a seguir minando. Si tal vez en este momento te encuentras perdido y no sabes qué es Rollercoin un resumen es es un simulador de minería de criptomonedas donde uno gana poder de minado jugando o comprando mineros te recomiendo que mires la lista de reproducción de Rollercoin que se encuentra aquí lista de reproducción y se llama Rollercoin la pueden buscar aquí como Rollercoin lista de reproducción Rollercoin donde aparece bueno, la buscan acá igual yo se las dejo con una tarjetita acá arriba lista de reproducción Rollercoin donde muestro desde lo más básico hasta las estrategias que yo he venido usando. Siguiente duda ¿Cuánto le invertí? En esta le hice una inversión vamos a ir aquí a la cartera he hecho varias inversiones de hecho en Bitcoin en el historial acá hay un depósito de 0,011 Bitcoin y esto fue en julio del 2020 con la subida de Dogecoin ya he recuperado mi capital y ya hice ganancias porque mi estrategia fue siempre minar Dogecoin entonces ya recuperé en dólares el valor en dólares porque 0,011 Bitcoin al precio actual vamos a suponer vamos a mirar acá 0,011 el Bitcoin en este momento está en 46 mil dólares promedio serían más o menos 500 dólares en dólares ya he recuperado esa inversión con los que he ganado en Dogecoin recuerden que también he hecho inversiones en Dogecoin vamos aquí donde dice historial he depositado digamos aquí en lo que sería noviembre 6 del 2020 deposité 525 y en diciembre del 2020 retiré mil luego había otra promoción deposité 500 Doges en enero 5 del 2021 o sea este año y en enero 28 retiré lo que había invertido y aquí tenemos un nuevo saldo hay que meterle la ficha y manejar este tipo de páginas con estrategia campeones ¿listo? continuemos con la siguiente duda ¿qué es mejor minar? desde mi punto de vista ya les voy a explicar qué es mejor minar pero quiero que ustedes se lleven su propio análisis dependiendo lo que ustedes quieran hacer acá en este sitio web ¿qué es mejor minar? vamos a verlo cuando miremos las novedades ya que con las nuevas actualizaciones de Rollercoin hay varias novedades que ustedes tienen que saber entonces hay una nueva opción que son los depósitos las novedades depósitos ahora se puede depositar en la red de Tether ERC20 es decir que está sobre la red de Ethereum ERC20 quiere decir que es sobre la red de Ethereum y el mínimo depósito son 100 USDT o sea 100 dólares campeones recuerden que una billetera ERC20 se reconoce porque es 0x empieza por 0x hay también Tether que es con la red TRC o sea con la TRC y es de la red de Tron no se vayan a confundir Tether ERC20 quiere decir con la red de Ethereum recuerden que si tienen dudas déjenla abajo en los comentarios o escríbanme este video tiene muchísima información y yo sé que ustedes la van a aprovechar y le van a sacar el jugo el máximo a esta página listo una de las novedades fue primero que aumentaron aquí poder lo que sería depositar en Tether listo después tenemos la otra novedad y es que ahora nosotros podemos minar Roller Token podemos minar Roller Token ¿cómo se hace para minar Roller Token? sencillo nos vamos aquí en la parte de arriba vamos a donde dice mi poder y en mi poder lo que debemos hacer es darle aquí en Split Miner y elegimos si queremos minar lo que sería Roller Token le daríamos aquí el 100% o si queríamos el 50% o si queremos compartirlo con otra criptomoneda realmente yo no lo voy a hacer ¿listo? ya les voy a explicar mi estrategia quiero primero comentarles las novedades la siguiente novedad es algo que salió hace poquito que fue esto de Tether esta es la otra novedad son muchísimas novedades no quiero saturarlos de información pero es un negocio y también es un juego donde ganamos moneditas criptos lo he dicho en otros videos no nos vamos a hacer millonarios pero vamos a tener un ingreso extra y si la manejamos con estrategia pues mucho mejor la otra novedad Roller Token ahora equivale a un dólar aproximadamente de Tether un Roller Token equivale a un dólar aproximadamente antes un Roller Token costaba 2000 Satoshis ahora vale un dólar ¿listo? ¿por qué lo hacen aquí? les voy a presentar la noticia oficial que es esta esta nos dicen ¿por qué lo hacen? primero porque Bitcoin ya está superando lo que son los 50 mil dólares y quiero mostrarles esta página muy sencillita que nos dice que 2000 Satoshis equivalen aproximadamente a 0,98 dólares y un dólar equivale a 2.3 esto es para el valor actual que son 49 mil dólares 49 mil dólares es decir que si Bitcoin supera los 50 mil dólares 2000 Satoshis ya valdría más entonces me pareció una decisión muy acertada otra de las razones es porque los propietarios de minería o sea los que ya tengan mineros van a poder vender sus mineros y esto llegará pronto o sea si usted tiene mineros y ya se aburrió de este jueguito de esta vaina véndalos si usted ve que este negocio después usted véndalos pero como dice Warren Buffett una inversión que uno hace nunca se vende que si es buena nunca vende por eso él nunca vende sus acciones que son tan buenas o tan jugosas nunca se venden así como las propiedades o eso nunca se venden porque están generando ahí aunque sea unos ingresos listo los roller token no se volverán más caros cuando el precio de Bitcoin vuelva a subir o sea que quiere decir que un roller token vale un dogeco un USDT o un dólar listo esas son las principales opciones por la cual un RLT equivale a un dólar ¿correcto? continuamos aquí la siguiente novedad es esta que ahora tenemos algo que se llama electricidad y me pareció una excelente decisión o sea es una decisión muy muy acertada ¿por qué? si ustedes se fijan aquí en el video que yo les compartía esto fue hace en el 2020 vamos a mirar aquí por aquí quiero mostrarles que aquí dice que el total el total del poder de la red era en 5,6 hectahashes y ahora miren campeones que ahora esto se triplicó ahora hay 16 hectahashes o sea la recompensa ahora se tiene que dividir entre más personas y una de las razones que las personas casi no promueven roller roller coin es porque si entre más personas entren al negocio pues sencillamente menos recompensa nos toca a nosotros pero igual esos son pensamientos egoístas yo quiero compartirles con ustedes la estrategia que muchos les sacaron excelentes ganancias con la subida de dogecoin y pudimos comprar varios mineros entonces entre más uno comparte conocimiento pues sencillamente más conocimiento va a adquirir uno y también más ganancias ¿por qué no? ¿cierto? entonces como vieron al subir este poder de minado ellos tienen que colocar reglas para que los que realmente están activos pues ganen ¿y cuál fue la regla? hay algo que se llama ahora electricidad y esta electricidad ¿cómo funciona? sencillamente es de la siguiente forma tenemos cinco barritas lo que quiere decir que por cada día o por cada 24 horas que nosotros no ingresemos a la página o sea no ingresar o sea solamente es para ingresar no de jugar ni nada de eso solamente si no ingresamos a la página durante cinco días los mineros estos mineros que tenemos acá se van a pagar y van a dejar de funcionar me parece una excelente decisión ya que hay que personas que invierten pues sí pero se olvidan por meses y solamente vienen a retirar pero hay personas que están todos los días entonces es una decisión bastante acertada ahora ¿qué tenemos que hacer? si somos inversores que venimos cada vez de tres cuatro cinco días debemos estar pendientes y solamente darle al botón aquí de recargar y la electricidad se recargará si usted está activo todos los días jugando pues sencillamente no tendrá que problema con el tema de la electricidad ¿listo? entonces recuerden las novedades tenemos ahora depósitos en lo que sería la red de Tether en ERC20 o sea sobre Ethereum tenemos también lo que sería el Roller Token ligado el Roller Token ahora está ligado a lo que sería dólar es decir que un Roller Token ya ahora cuesta un dólar ¿listo? es decir que si usted desea comprar mineros 100 Roller Token equivaldrían a 100 dólares una decisión que me gustó muchísimo tenemos la otra novedad de electricidad para que estemos pendientes y entremos cada 5 días por máximo o sea cada 48 horas si usted es un inversor o compró muchos mineros y los dejo ahí dele aquí en el botón de recargar ¿listo? ahora si vamos con lo que sería que estoy minando y cuál es el análisis que yo determiné para saber que es mejor minar y así que pónganle mucha atención a esto porque no he visto ningún youtuber que lo explique como lo explicamos en este canal y con la estrategia que les dimos muchísimas ganancias a los que la siguieron y la lista de reproducción de Roller Coin para que ustedes la entren y vean todos los videos con la estrategia inversión todo entonces la estrategia es la siguiente campeones nos vamos a basar que para esta estrategia que queremos ganar dólares partimos de que queremos ganar dólares listo David entonces ahora que hago ahora usted tiene que mirar lo primero es cuántos dólares está repartiendo la página cada 5 minutos ¿cómo sabemos esto? lo sabemos aquí bloque de recompensa en este momento para Dogecoin este video me gusta porque en un futuro nos va a servir ya que el precio de Dogecoin puede subir puede bajar el de Ethereum o cualquier otra novedad entonces este video es súper súper importante ya sea que usted lo está viendo en el 2021 o en el 2025 o hasta donde dure este sitio web entonces estrategia mira basada en dólares cada 5 minutos la página está dando para Dogecoin 240 Dogecoin entonces vamos aquí 240 copiamos buscamos en internet a una página que diga DogeUSD hoy y para el precio actual me gustan las de CoinWekko o si lo hace directamente Google recuerden la estrategia que vamos a ver decimos que cada 5 minutos en dólares para Dogecoin está repartiendo 12 dólares ¿listo? esta es la primera parte de la estrategia vamos con lo siguiente entonces Ethereum ¿cuánto en dólares nos está repartiendo la página en Ethereum? entonces vamos aquí copiamos buscamos en internet Ethereum USD hoy y colocamos lo que sería lo que la página está repartiendo cada 5 minutos cada 5 minutos y nos dice que cada 5 minutos está repartiendo 2,67 dólares ¿listo? ahora vámonos a lo que nos sería Roller Bitcoin vamos a Bitcoin dice que en Bitcoin está dando 9000 Satoshis cada 5 minutos vamos a darle aquí copiar nos vamos a ir aquí a donde dice BTC USD hoy vamos a recargar listo y ahora vamos a ver teniendo este valor nos dice que ok aquí serían 9000 Satoshis usemos más bien esta página 1,2,3 9000 Satoshis equivalen a 4,45 dólares al precio actual recuerden que la estrategia se basa para ganar dólares y vamos a la última opción que sería Roller Token nos dice que cada 5 minutos está dando 5 RLT quiere decir que está dando 5 RLT 5 dólares listo entonces primera parte de la estrategia averiguar cuánto está dando en dólares la página cada 5 minutos ya determinamos que en Roller Token son 5 dólares cada 5 minutos en Ethereum son 2,67 al precio actual por eso esta estrategia les va a servir para cualquier momento de funcionalidad de esta página en Dogecoin está dando 12 dólares y en Bitcoin está dando ok en Bitcoin está dando 4,4 dólares listo entonces primera parte de la estrategia nos dice que están dando más recompensas si nosotros minamos Dogecoin porque están dando 12 dólares versus 2,67 dólares que está dando la página con el valor actual entonces primera razón sigo minando Doge porque es lo que más está dando al precio actual listo segunda opción recuerden que este poder de minado se reparte entre los que estén minando es decir vamos aquí a desplegar la segunda parte de la estrategia tenemos que mirar primero cuánto poder de minado está en la moneda que yo quiero esto que pasa que Bitcoin ahora tiene solamente 4 hectahashes Dogecoin como se está dando mucho en Dogecoin entonces miren mucha casi la mayoría de gente está minando Dogecoin a lo mejor todos vieron mi video si o no entonces como bien aquí la mayoría está minando Dogecoin y entonces eso no nos sirve que nos serviría a nosotros como se los he explicado en otros videos minar la moneda que menos este menos poder de minado haya pero entonces vemos que es Ethereum pero Ethereum no está dando mucho entonces por eso no vale la pena desde mi punto de vista pero si aquí hay un holder de Ethereum que diga no Ethereum va a llegar a 10 mil dólares entonces cuando Ethereum valga 10 mil dólares ahora sí venderé entonces puede usar una estrategia ahora que pasaría si Ethereum llega a 10 mil dólares lo siguiente 0.0017 por 10 mil dólares quiere decir quiere decir que la página estaría dando 17 dólares al precio actual o sea 17 dólares estaría dando si Ethereum llega a valer 10 mil dólares pero como nadie lo sabe eso sería para los holders de Ethereum que tienen una perspectiva entonces ahí sí sería una buena estrategia minar Ethereum porque nadie está minando Ethereum Roller Token lo haría minaría Roller Token ¿cuándo qué? cuando necesite comprar mineros pero mi estrategia de compra mineros siempre se basa en Dogecoin ¿cómo así David? como se los he explicado en otros videos cuando Dogecoin vuelva a subir de precio como lo hizo acá o como lo hizo acá entonces ¿yo qué hago? ese instante en ese instante yo lo que hago es voy aquí Roller Token digo voy a comprar 10 Roller Token o 100 Roller Token y los voy a pagar con Dogecoin porque Dogecoin subió de precio entonces me va a costar menos 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 esa es la estrategia que yo he usado para comprar Roller Token entonces úsenla también ¿listo? entonces continuemos con la estrategia primero miramos el valor en dólares de lo que está dando la página sea hoy 2021 o sea en el 2050 o en el momento que usted esté mirando el video después mire cuál moneda están minando menos o sea las que estén minando menos es donde nosotros vamos a ganar más ¿me hago entender? porque se está repartiendo este pastel o sea esta ganancia entre menos personas ¿listo? y ahora la tercera parte de la estrategia ¿qué es? mi poder de minado mi poder de minado influye muchísimo ¿por qué? porque si yo hago la cuenta y 925 mil Tera Hashes equivale ¿cuánto me dan en Dogecoin al precio actual? 0,0319 entonces usted tiene que mirar eso sí le toca mirar en varios días entonces vámonos aquí me quiere decir que al precio del dólar actual esto me están dando cada 5 minutos recuerden este valor aquí es cada 5 minutos entonces ustedes lo que tienen que hacer es multiplicar 5 por 12 ¿por qué por 12? porque son 60 60 60 segundos entonces 60 60 minutos disculpen 60 minutos entonces 5 por 12 o sea 5 por 12 nos da 60 es decir que tenemos que multiplicar ese valor que nos dan que serían 0,0319 por 12 esto es igual a una hora eso es lo que gano cada hora y esto lo multiplico por 24 que son las horas del día es decir 9 dogecoins 9,18 al valor actual entonces eso es lo que gano yo cada 24 horas sin jugar casi medio dólar entonces con este poder de minado recuerden esta es la tercera parte de la estrategia que ustedes tienen que aplicar entonces reobinemos primera parte de la estrategia mirar cuánto da en dólares para cada moneda segunda moneda segunda parte de la estrategia mirar cuál está minando menos pero para este caso en dogecoin yo sigo minando porque es la que más sigue dando dólares y la tercera parte es mi poder de minado entonces que tengo que hacer con mi poder de minado jugar con él entonces puede hacer aquí lo siguiente si usted no sabe cuánto ganaría si se pone a minar ethereum lo que tiene que hacer es sencillo haga el siguiente experimento coloque el 10% de lo que usted quiere experimentar ganar a minar y el otro 90% lo puede dejar en la moneda de dogecoin o en ethereum solo multiplique el 10% listo el 10% ¿por qué? porque no quiero que pierda un 24 horas experimentando eso entonces después de que tenga un dato sencillamente lo multiplica por 10 es decir un ejemplo un ejemplo usted se va a ganar un ejemplo 5 satoshis cada 5 segundos cada 5 minutos esto por 12 5 por 12 ok coloquemos otro valor 7 satoshis 7 satoshis por 12 cada hora usted estaría ganando 84 satoshis por 24 usted ganaría 2000 satoshis diarios esto es un ejemplo con un poder de minado del 10% con un poder de minado del 10% es decir que si usted multiplica esto por 10 o si por 10 en realidad usted ganaría si destina todo su poder de minado o sea el 100% ganaría 20.000 satoshis entonces esto es un ejemplo por favor entonces ¿por qué les digo que el 10%? solamente tomen el 10% de su poder de minado y luego lo multiplican por 10 para saber si realmente vale la pena invertir ¿por qué por 10? porque por 10 sencillamente le da el 100% o si usted tal vez se confundió entonces haga lo siguiente cada 24 horas analice hoy digamos 10 de la noche en hora de su país voy a pasar el 100% de minado a lo que sería mi moneda bitcoin hago cuentas ¿cuánto tengo en balance? ¿cuánto me gané en 24 horas? o sencillamente cuando uno le da aquí él le dice cuánto es la expectativa de ganancia yo no lo quiero cambiar porque yo sigo minando ogecoin y si hago este cambio duraré 12 horas para volver a cambiar entonces no lo quiero hacer entonces campeones la tercera parte de la estrategia es esa ustedes jueguen con sus valores a ver qué les gusta hacer entonces espero hayan disfrutado esto también recuerden que ustedes pueden ganar mucho poder de minado jugando hay personas que tienen muchísimo más nivel que yo aquí quiero mostrárselos muchísimo más nivel que yo y no digamos este soy yo costancia y ganancia y los manes no han invertido vamos a mirar este man a ver si ha invertido algo no ha invertido nada y tiene más poder de minado que yo mire 926.241 y vea ¿qué tiene? nada no tiene nada no tiene ni un solo minero pero ¿qué hace el hombre? juega 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 todos los días y el poder ahí lo mantiene ahí lo mantiene aunque está dejando de jugar pero y empezó hace ¿qué? tres semanas es decir que lo que tenga aquí se lo está ganando gratis absolutamente gratis entonces aprovechen esta página web es gratis y si quieren invertir pues también inviértanle el que no arriesga no gana como ven yo la inversión la hice hace aproximadamente en Bitcoin esto fue en 2020 julio del 2020 no hemos completado ni lo que sería 2021 julio 2021 o sea no he llegado al año y ya en dólares recuperé con la subida de lo que fue Togecoin entonces ahí les dejo el dato para que los que le interesen puedan hacerlo recuerden que como se los he dicho en otros videos no es para hacerse millonario de aquí a mejor dicho mañana vamos a hacer el millonario pues de Rollercoin pero si se gana un ingreso extra al mes a la semana y es así de sencillo gratis o invirtiendo y la inversión recuerden que puede ser a largo plazo si no manejan estrategia uno o dos años pero si manejan estrategia como se las he venido compartiendo en poco tiempo les pueden sacar excelentes beneficios así que éxitos y bendiciones para todos campeones nos vemos en una próxima oportunidad saquenle jugo a toda esta información compartanlo denle like suscríbanse comenten y nos vemos en telegram en facebook o en whatsapp como ustedes prefieran bendiciones para todos chao